En beneficio de la juventud estudiosa de la provincia de Guancané y localidades aledañas, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, dirigida por su rector, Dr. Paulino Machacaari, suscribió tres importantes convenios específicos interinstitucionales con la Municipalidad Provincial de Guancané, representada por su alcalde, Ingeniero Valerio Tapia Tapia, acto protocolar aclamado por toda la población chiriguana, ya que repercute directamente en beneficio de sus hijos, que aspiran ser brillantes profesionales. La Universidad Nacional del Altiplano, hoy más que nunca, no solo ha mejorado notablemente, sino la universidad hoy se pone al servicio de la educación de los hijos del pueblo. Estamos trabajando no solo para formar mejores profesionales para el desarrollo de los pueblos del Perú, sino estamos garantizando una educación de alta calidad, una educación de especialidad. La universidad ahora está logrando la acreditación internacional y se pone a la altura de las mejores universidades del mundo. El primer convenio está orientado al pronto funcionamiento del centro preuniversitario en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales a iniciarse en el mes de septiembre, el cual tiene como finalidad brindar una óptima preparación preuniversitaria en los estudiantes que han concluido su educación básica regular, acorde a las competencias exigidas en el perfil de ingreso a las diferentes escuelas profesionales que oferta esta prestigiosa universidad. El segundo convenio refiere la asignación de unidades vehiculares por parte de la UNA PUNO para el transporte de los estudiantes provenientes de esta provincia, ida y vuelta a cero costo, a fin de brindar mejores condiciones a los estudiantes de esta casa de estudios. Para lo cual, el rector anunció la adquisición de cinco nuevos buses que atenderán las necesidades de esta provincia y otras de la zona norte y sur de la región de PUNO. Doctor Paulino Machaca Ari, a quien quiero agradecer una vez más el compromiso con nuestra provincia de Huancané y al que ofrezco nuestra lealtad en el trabajo conjunto en la creación y transmisión de conocimientos a favor de nuestros jóvenes estudiantes del ámbito de la provincia de Huancané. Durante la ceremonia de la firma de convenio interinstitucional, se reconoció a la máxima autoridad universitaria, así como al jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, doctor Pedro Quispe Aymachoque.